Hemos tenido señalamientos de manera muy reciente, por ejemplo el caso de las viviendas de la zona indígena en donde el propio alcalde no quiso negociar con los interesados, tuvieron que venir directamente a la CEDESOL los dos bimestres que la CEDESOL no ha podido o no había podido entregar en el mezquital precisamente porque el alcalde no se le encontraba para que firmara el convenio. Entonces creo que son suficientes elementos e indicadores para suponer, cuando menos por las pruebas que aquí se presentan que en el mezquital hay un gran desorden financiero que el alcalde no ha podido conducir cuando menos en lo que se refiere a la administración de los recursos de manera adecuada a su municipio.